La voz del Pastor, escucha el Evangelio de este domingo y la reflexión de nuestro Obispo. Muy buenos días mis queridos hermanos y hermanas. Quinto domingo de Pascua. Ya les he dicho como 50 días celebrando la Pascua del Segundo, celebrando la Resurrección. Y por eso en nuestros templos permanece encendido el Sirio Pascual. Sirio Pascual que significa Cristo resucitado. Y hoy el Evangelio, también tomado de San Juan, nos ayuda a contemplar mejor esta realidad. Comparto con ustedes el texto del Evangelio que está tomado del capítulo 14 de San Juan, versículos del 1 al 12. No se inquieten, crean en Dios y crean en mí. En la casa de mi Padre hay muchas habitaciones. Si no fuera así, se lo habría dicho, porque voy a prepararles un lugar. Cuando haya ido y les tenga preparado un lugar, volveré para llevarlos conmigo, para que donde yo esté, también estén ustedes. Ya conocen el camino para ir donde yo voy. Le dice Tomás, Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo podemos conocer el camino? Le dice Jesús, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por mi amor. Si me conocieran a mí, conocerían también al Padre. En realidad, ya lo conocen y lo han visto. Le dice Felipe, Señor, enséñanos al Padre y nos basta. Le responde Jesús, Felipe, hace tanto tiempo que estoy con ustedes y todavía no me conocen. Quien me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pides que te enseñe al Padre? ¿No crees que yo estoy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo les digo, no las digo por mi cuenta. El Padre que está en mí es el que hace las obras. Créanme que yo estoy en el Padre y el Padre está en mí. Si no, créanlo por las mismas obras. Yo les aseguro, quien cree en mí hará las obras que yo hago e incluso otras mayores, porque yo voy al Padre. Palabra del Señor. Muy queridos hermanos, qué bueno que cada uno de ustedes, a lo largo de estas reflexiones de todos los domingos, puedan ir profundizando en el conocimiento de Jesús. Esa es la intención que tiene la Iglesia cuando proclama las lecturas en la celebración de la Eucaristía. Yo los invito para que allí donde ustedes estén, realmente vivan el momento profundo de la Palabra de Dios, del encuentro con Jesús. Y hoy nos presenta el Evangelio tres características que quisiera compartir. Primero dice, no se inquieten, no se inquieten, crean en Dios y crean también en mí. Una invitación a tener nuestra confianza en Dios. No se inquieten. Evidentemente que tenemos preocupaciones, tenemos momentos oscuros por uno u otro motivo, pero sobre todo deben movernos que tenemos un Dios, un Dios que es Padre y que cuida de nosotros. Pero en segundo lugar dice, crean en Dios y crean también en mí. Una invitación a que nuestra fe esté puesta en Dios nuestro Señor. Y lo dice, aquel que crea en mí hará las obras que yo hago y aún mayores. Si creemos en Dios, evidentemente que es mucho lo que podemos realizar. Y en tercer lugar aparece, yo soy el camino, la verdad y la vida. Es decir, los que seguimos el Evangelio, los que hacemos un esfuerzo por vivir al estilo de Jesús, vamos a estar siempre en la verdad. Y evidentemente eso nos va a conducir a la vida, a la vida verdadera. Que al ir viviendo cada domingo esta experiencia con Jesús, podamos profundizar nuestra fe y nuestra confianza en Él. No se inquieten. Crean en mí y crean también en mi Padre. Les imparto mi bendición en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Feliz domingo para todos. Amén. 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 Amén.